Últimamente chicos estoy pillando un poco por todos lados, me parece a mi que voy a sacar del armario al antiguo babizorro salvaje Como esto siga así chicos, yo de verdad que me desato como fuerte, desencadenado Antes de comenzar, ¡actívense! Vamos con ello La misa de padre zorro ¡Activos! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la misa del padre zorro Y sí, misa entre semana porque han pasado demasiadas cosas y quiero desfragmentar un poco esto Han ocurrido muchas cosas y entre ellas un ataque brutal y encarnizado por parte de Marta Marta, pensaba que éramos amigos, pensaba que en el fondo de tu corazón no me odiabas, pero estaba confundido ¿Por qué no te callas la puta boca? Un ataque brutal de Marta que me ha pedido callar, pero es que con rabia, pero con una rabia sin fuego interno macho Que yo lo he visto y digo yo, pero Marta, por favor Por favor, Marta, que no es para tanto Marta me ha metido tremenda ráfaga Y claro, a mí me ha pillado un poco en fuera de juego porque de verdad que esto no me lo esperaba Que no estoy llorando, que no te preocupéis, que voy a contestar, que aquí no pasa nada Que aquí se monetizan las ráfagas Y luego también tenemos una declaración muy dura por parte de Joan Pradesh, Gouldureta optimizado El marido de Marta, la que me ha metido ahí en la ráfaga Hacia Esroca, que ha señalado que es un poco retrasado Y yo tengo claro que soy un paleto, ¿vale? Pero no de manera figurada, no una forma de hablar, sino que lo piensa de manera fehaciente No le cabe la menor duda Esroca, físico cuántico, para Pradesh no eres Pero bueno, han pasado muchas cosas en un vídeo titulado Claro, ¿cómo nos conocimos Marta y yo? Tú que te esperas, un vídeo tranquilo, un vídeo hablando de cómo se conocieron De cómo surgió el amor, de cómo Cupido le metió un flechazo a Joan o a Marta O a los dos, tiró ahí con dos flechas Tú te esperas algo bonito, algo romántico Yo no he visto el resto de directo, a lo mejor ha sido así Pero la parte que me tocaba a mí y la parte que le tocaba a Roca De romántico muy poco Qué gracioso es, qué gracioso está siendo Cuando algo funciona Nada, qué gracioso está siendo Cómo la gente está recogiendo, cabrón Mira que se han metido conmigo, mira que me han dicho cosas Están con las antorchas, así Sí, sí, estaba pagando Estaba recogiendo así el cable Está ahí, me cago en la puta ¿Quién le está yendo bien? Me cago en la puta, que se ha hecho profesional Lo primero que señala es que a Joan le hace mucha gracia Pues como gente tiempo atrás Como que le atacaban, como que le criticaban Como que hacían un poco, le tiraban beef Y que a día de hoy están recogiendo cable Y claro, mucha gente ha pensado en mí Mucha gente ha pensado en otro, en fulanito En varias personas Cuando hemos hecho vídeos, pues voy a hablar de mí Porque claro, es que Joan ha recibido una diversidad de opiniones Pues del copón, pero voy a hablar de a mí De mi responsabilidad Cuando yo he hablado de Joan, que se puede considerar una crítica Ha sido hace tropecientos años Cuando mareaba con las analíticas Que si soy natural, que si analítica de sangre Y esas historias que montaba Ahí yo, obviamente Sí que le dices, era ahí ¿Pero por qué? Porque mareaba con las analíticas ¿Vale? Ahora él señala Ahora me quieren, ahora me hacen la pelota No, 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 Joan, pelota, nada O sea, lo que está mal, está mal Y lo que está bien, está bien Ahora, ¿qué digo, por ejemplo? Que es un gran gultureta ¿Por qué? Porque objetivamente es un gran gultureta Y está haciendo algo que no hemos visto En este país En cuanto a tiempos Lleva una progresión ascendente Que es algo que no tiene ningún tipo de sentido Como culturista ¿Qué tiene que ver? Si lo importante de una persona Es que sepa discernir En el peor de los escenarios Aunque te caiga alguien mal Que no es tu caso Que ni siquiera me caes mal Me eres indiferente Eres una persona más en el mundo Ni bien, ni mal Pero lo ideal es saber discernir ¿Culturista? Muy bueno Cuando mareaba la perdiz con la naturalidad Pues obviamente eso para mí es incorrecto Para mí ¿Ok? Para mí No significa que sea para todo el mundo Entonces no es que ahora recojan cable Ni que dejen de recoger Si vuelves a hacer algún tipo De maniobra de este estilo Pues volveremos a decir Joan o volveremos a opinar Pero igualmente tu faceta como culturista Sea intachable Porque eso es objetivo Es que de verdad yo no lo entiendo Que tenga que estar explicando esto Yo no lo entiendo Resumiendo Que Joan cuando mareaba con las analíticas Pues obviamente eso Va a misa Y obviamente sigo pensando lo mismo Que pensaba en su día Por lo cual aquí no hay ninguna recogida de cable Pero como un culturista Es un culturista que De verdad es algo que no tiene ningún tipo de sentido Y quien no entienda esto De verdad que se lo haga mirar Y obviamente si en un futuro Pisa la tarima de la Olimpia Pues le felicitaremos Y comentaremos pues lo ocurrido Pero igualmente Lo que estuvo mal O lo que pensamos que estuvo mal Seguirá estando mal Y una cosa no quitará la otra Es que yo no lo explico esto Jim Rocker no se lo tomo en serio Porque Jim Rocker se nota bastante Que tiene un problema mental O sea y lo digo totalmente en serio Si que es verdad que Jim Rocker en el pasado Era un poco mono con una metralleta Munición ilimitada Porque metía unas ráfagas Del copón Pero obviamente retrasado no es Que físico cuántico tampoco Pero retrasado obviamente no es De hecho yo creo que está en su mejor momento En el pasado era un mono Con una metralleta Munición ilimitada Y a día de hoy Yo le veo más tentado que nunca Le veo más maduro que nunca Y le veo mejor que nunca En serio O sea No lo veis un chico que dice cosas Sin ningún tipo de sentido Es que el otro día me habló Y me dice Cuando anunciaron la resistencia Me contestó y me dijo Como tiran los contactos Le echan cara a Esroca Que le ha debido decir Como que Va por enchufe A los programas estos De televisión Que estuvo en la resistencia Porque su hermana Trabaja en la sexta La hermana de Joan Pradez Cosa que es cierto Y cosa que él No lo ha escondido Yo personalmente Si tú a mí me dices Que tu hermana Trabaja en la sexta Y te hace una entrevista A la sexta Llámame loco Pero sin saberlo No te lo voy a asegurar Feacientemente Porque no lo sé Pero mal pensados Somos un poco Yo pensaría Que ha mediado algo Si tu hermana Trabaja en la sexta Y te hace una entrevista A la sexta A la mayoría de personas Se le recorre ese pensamiento Y no creo que esté mal por ello Ahora bien La resistencia Está en otra órbita Yo cuando te vi en la resistencia No lo pensé Y sabía que tu hermana Estaba en la sexta Es una información que tenía Pero a mí Yo eso no lo pensé Pero cuando te hice una entrevista En la sexta Y tu hermana está en la sexta Yo sí que pensé Que había mediado Pensé Que no significa Que lo sepa Porque eso Saberlo solo Lo sabes tú Y tu hermana Pero pensar Y creo que no es ningún crimen Pensar Que tu hermana ha mediado Cuando te hice una entrevista En la sexta Y ella trabaja en la sexta Creo que no es ningún crimen Yo qué sé Por ejemplo Al igual que ellos dicen No hombre Es porque nosotros no Sabes En pico de oro Porque a veces Ha dado por hecho De que yo a lo mejor Es una mala persona O que eso lo ha hecho mal O porque esto tal Porque no te pones a pensar La situación personal de cada uno Y por qué no Porque no te callas la puta boca Básicamente Porque tienes que estar comentando La vida de otra persona Marta me ataca a mí Cuando pensaba Que teníamos una buena relación A ver Esto es coña Pero sí que es verdad Que a mí ella me cae bien Y aunque hayas dicho eso Marta Me sigues cayendo bien Porque me parece Una tía de puta madre Es una tía de puta madre Es una típica persona Que me simpatiza Igualmente Te voy a responder La en pico de oro Tío Porque a veces Ha dado por hecho De que Joan a lo mejor Es una mala persona Es gracioso Porque señala Pero por qué cojones Tiene que pensar Que Joan Pradesh Es mala persona Pero justo unos segundos antes Ella dice Yo siempre voy como Sabiendo que la gente Tiene un lado malo Esto es lo que le llamo yo Pegarse un tiro en el pie Porque cojones Tienes que pensar Que Joan Pradesh Es mala persona Pero unos segundos antes La en pico de oro Tío Porque a veces Ha dado por hecho De que Joan a lo mejor Es una mala persona Yo siempre voy como Sabiendo que la gente Tiene un lado malo Este dit Que acabo de hacer Marta Tampoco es con mala intención Es que os tomáis todo Muy en serio Simplemente es algo Pues gracioso Justo acabas de decir eso Y luego señala lo siguiente Que es un poco Incoherencia Pero que le puede pasar A cualquiera Porque estás en un directo Y no tienes ningún guión Pero no pasa nada Que es un montaje Lo que pasa es que os tomáis Todo muy en serio De verdad Me ponen a huevo El balón Botando Y que no quieren Que lo reviente Son cosas que no tienen Ningún tipo De maldad Pero bueno Es que últimamente La gente se toma Todo muy en serio La gente está muy tensa Sobre lo de ¿Por qué tengo que pensar Yo que Joan Pradesh Es mala persona? Vamos a ver Yo nunca he dicho Que Joan Pradesh Sea mala persona Puedes buscarlo Hemeroteca Nunca he dicho Que Joan Pradesh Sea mala persona Per se De hecho Marta Soy de pensar Que somos bastante neutros Bastante egoístas Por norma general Y tenemos escenarios Donde tenemos algún tipo De atisbo De bondad Y algún escenario Donde tenemos algún atisbo De maldad Por lo cual Somos un poco Luces y sombras Pero no soy de pensar Esta es una mala persona De manera irrefutable Seguramente En algunos contextos Se equivoca Y en otros puede ser Una persona brillante Por lo cual Yo no he dicho Que Joan sea mala persona De hecho Ni lo pienso Pero sí que pienso Que alguna vez A su comunidad Bajo mi criterio Personal Que no soy La verdad absoluta No la ha tratado Como se merece O como yo trataría Mi comunidad Es lo único Somos mil y pico En directo Que yo no sé Cuánta gente Hace esto Tenemos una comunidad De la hostia Porque la creamos Pero dime tú ¿Qué comunidad creas? Dándole al play De mi vídeo Y poniéndote a comentarlo Por encima Bien Lo de crear una comunidad Vosotros sois un holograma No sois una comunidad Vosotros no sois nadie Fuerte nos conoce Por favor Por favor Que no eres nadie Señala eso Y para mi sorpresa Eroca saca unas fotos Del 2017 creo Donde pues digamos Que Joan Paredes Era un poco Un poco seguidor de Eroca Y hablando de crear comunidades Cabrón Yo llevo en internet ¿Vale? Mucho más tiempo que tú Y mi comunidad La creé mucho antes De que tú siquiera Empezaras a subir vídeos Es más Si tú me conoces a mí Es porque tú Me seguías a mí en el pasado Cabrón Que aún me acuerdo De cuando te acercaste En el 2017 En el Arnold Classic A pedirme una puta foto Macho Y me dijiste Que querías ser como yo Entonces Joan Ahora no me vengas Con historias de ¿Cómo vas a crear una comunidad? Joder cabronazo Tú mismo formabas Parte de mi comunidad O sea ¿De qué mierda Me estás hablando ahora? ¿Qué dices? Ahora le llamas retrasado Pero en el pasado Pues fotito es roca Fotito Es un poco gracioso Igualmente La gente tiene derecho A cambiar Joan No te enfades No pasa nada Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Demasiadas monstruosidades Para ser entre semana Nos vemos en la misa Que va a ser una misa Que te va a encantar Y yo voy a estar más relajado Lo prometo Chicos Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego